Y era muy tarde de invierno cuando te vi con él Paseabas en su carro nuevo, muy junto a él En mi viejo calle azul, me alejé de allí Siendo tan solo tú mi amiga, me enamoré de ti Amiga, siendo tan solo tú mi amiga, me enamoré de ti Amiga, siendo tan solo tú mi amiga, me enamoré de ti Música Recuerdo que al día siguiente te invité a pasear Y con una triste sonrisa pregunté por él Tú sonriendo contestaste que era él tu hermano Y de tu boca oír decirme, no seas tonto y yo te amo Amiga, me haces tan feliz al decirme que tú eres mía Amiga, siendo tan solo tú mi amiga, me enamoré de ti Amiga, pertenezco a ti Solo soy de ti Pertenezco a ti Solo soy de ti Amiga 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 Esta vez, si no me quieres, tal vez no soy lo que tú un día soñaste. Está bien, yo lo comprendo, porque no quiero que me beses pensando en él. Ándale, regresa con él, con él que te ha dado tan solo mentiras y dale tu ser. Ándale, regresa con él, con él que no sabe cuidarte y tratarte como una mujer. Está bien, cuídate mucho y si un día él se va como siempre. Ándale, llámame, tienes mi número, tal vez entonces te interese un amor sincero. Ándale, regresa con él, con él que te ha dado tan solo mentiras y dale tu ser. Ándale, regresa con él, con él que no sabe cuidarte y tratarte como una mujer. Ándale, regresa con él. Te estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos, que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo enseñó Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, los deseos de corazón En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que lo enseñó Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, los deseos de corazón Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Ahora sí, te perdí para siempre Se acabó nuestra historia de amor Tú creyendo que yo estaba rico Yo adorándote como a mi Dios Tú soñando con ser una reina Yo soñando con ser probado Sé que has dicho que yo te engañé No soy falso y tú lo sabes bien Si soy pobre es lo más de dinero Porque no negarás que te amé Que te di lo mejor de mi vida Pero en oro, ahí sí te fallé Lo que siento y de veras lo digo Es perder el amor que adoré Es difícil hallar en la vida A un amor que yo sí lo logré Pero pudo más el dinero Que el cariño que puse a sus pies Sé que has dicho que yo te engañé Sé que has dicho que yo te engañé Si soy pobre es lo más de dinero Si soy pobre es no más de dinero ¿Por qué no negarás que te amé? Que te di lo mejor de mi vida Pero en oro, ahí sí te fallé Lo que siento y de veras lo digo Es perder el amor que adoré Es difícil hallar en la vida A un amor y yo sí lo logré Pero pudo más el dinero Que el cariño que puse a sus pies Adiós, adiós, cariño Nunca podré olvidarte Me quedaré tan solo He terminado todo Adiós, cariño Quisiera estar soñando Aún te estaría sufriendo Y luego al despertar De este terrible sueño Te seguiré queriendo Lástima que te das Te digo es una lástima que te das Porque tan solo el tiempo que nos hicimos No volverá jamás Lástima que te das Te digo es una lástima que te das Porque contigo se va mi vida entera Y me matarás Y me matarás Me quedaré tan solo Ha terminado todo Adiós, cariño Quisiera estar soñando Aunque estaría sufriendo Y luego al despertar Y luego al despertar De este terrible sueño Te seguiré queriendo Lástima que te das Te digo es una lástima que te das Porque contigo se va mi vida entera Y me matarás Abrázame Sé que es difícil Volver de nuevo Pero no puedo estar sin tu amor Sin tu sabor Entiende bien Que no me importa de donde vengas Si te has manchado Y yo sin ti Y yo sin ti Que sin ti Es mi amiga la nostalgia y la tristeza duerme Junto a mi Que sin ti Llevo el corazón Llevo el corazón descalzo Al seguir tu huella En mi sufrir Que sin ti Muero tan desesperado Y tan acostumbrado A tu vivir Que sin ti He inventado He inventado He inventado tantas veces Recorrer tu cuerpo Y yo sin ti Y yo sin ti Y yo sin ti Que sin ti Es mi amiga la nostalgia y la tristeza duerme Junto a mi Que sin ti Que sin ti Llevo el corazón descalzo Al seguir tu huella En mi sufrir Que sin ti Muero tan desesperado Y tan acostumbrado A tu vivir Te quiero decir Lo que siento por ti Aunque no estés junto a mi Sé que tarde aprendí Pero que puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Y aquí tu me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mi Porque ya no aguanto mas Esta vida así Sé que tarde aprendí Pero que puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este El dolor Y aquí tu me ves Destrozado ante ti Implorando que vuelvas a mi Porque ya no aguanto mas Porque ya no aguanto mas esta vida Ya no puedo mas esta soledad Ya no puedo mas esta soledad que me esta matando amor Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tu me ves Y aquí tu me ves Y volver a ver Y volver a amarnos igual Y aquí tu me ves Y aquí tu me ves No puedo mas esta soledad que bold Y aquí tu approved Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un tequila Con una convicción que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté en el piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado Agustín te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminando al hotel nos besamos en cada parola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano pasó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo enlazar otra vez el verano siguiente Me llevo y al final de ese baile me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma más cabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar se encontraba una sucursal de un banco mexicano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban cuatro judiciales En mi declaración alegre que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y nos dieron las dos y las dos y las dos y las dos y las dos Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué, para qué corjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Para qué, para qué llorar por ti Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para qué, para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión Yo no puedo reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Trataré de vivir ya sin tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Siempre estuve ante ti, con las manos vacías Nunca te pude dar, lo que tanto pedías No pedías dinero, mucho, mucho dinero Querías pieles y joyas, coche último modelo Eran la convicción, para seguirme dando Un poquito de amor, y un beso de vez en cuando Nada te pude dar, porque nada tenía Era muy alto el precio, por lo que yo recibía Porque estuve ante ti, con las manos vacías Pero con un cariño, que no merecías Porque si algo te di, fue un amor sin medida Y en cada beso mío, a toda mi vida No pedí riquezas, pero si toda mi vida No pedí riquezas, pero si toda mi vida Porque estuve ante ti, con las manos vacías Pero con un cariño, que no merecías Porque estuve ante ti, con las manos vacías Porque si algo te di, fue un amor sin medida Y en cada beso mío, viva toda mi vida No pedí riquezas, pero si toda mi vida No pedí riquezas, pero si toda mi vida No pedí riquezas, pero si toda mi vida Muy solita en la oficina Cabizbaja y pensativa, cabizbaja y pensativa Se ve a diario la chiquilla, que robó mi corazón Yo quisiera confesarle mis humildes sentimientos Pero siento un miedo inmenso, que me pueda rechazar Como pudiera decirle lo que siento yo por ella Sin llegar a lastimarle con mi pobre confesión Como pudiera decirle, que me estoy enamorando Que me estoy ilusionando, que me estoy ilusionando Sin remedio de su amor Linda, linda, linda muchachilla Ojos que inspiran ternura Labios que causan desvelo A mi tonto corazón Como pudiera decirle, que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Que me estoy ilusionando Sin remedio de su amor Linda, linda, linda muchachilla Linda, linda muchachilla Ojos que inspiran ternura Labios que causan desvelo A mi tonto corazón A mi tonto corazón A mi tonto corazón Que deje de quererte Que deje de adorarte Que deje ya de amarte Porque ya me olvidaste Que te han visto en el brazo Con el que hoy es tu amante Que te das la gran vida Y yo sigo adorándote Me dicen que soy tonto Porque te sigo amando Estoy perdiendo el tiempo Con estarte esperando Yo no tengo la culpa De amarte tanto, tanto Te has ganado mi vida Y ahora vivo extrañándote Si quieres que te olvide De mi parte en pedazos Mi corazón que te ama Y que sigue esperando Que compares los besos Que te sabrán amargos Por el llanto que derramas Al estarme recordando Me dicen que soy tonto Porque te sigo amando Yo estoy perdiendo el tiempo Con estarte esperando Yo no tengo la culpa De amarte tanto, tanto Que has ganado mi vida Y ahora vivo extrañándote Si quieres que te olvide De mi parte en pedazos Mi corazón que te ama Y que sigue esperando Que compares los besos Que te sabrán amargos Por el llanto que derramas Al estarme recordando Al estarme recordando Te gana a ti Para llorar Para mentir Para mentir Y a discutir Tú Tú no puedes ver La realidad La realidad Ni la razón Ni la verdad Ni la verdad Me acusas siempre Siempre sin pensar Que yo te quiero Y te amo de verdad Y hablas tanto, tanto Sin callar No puedo más No puedo más No puedo más Me haces un escándalo En cualquier lugar Y la gente me empieza a juzgar Piénsalo 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 Y verás Que yo te quiero Piénsalo 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 Nada gano con quererte si estás lejos de mi amor He llorado por no verte Ya no aguanto este dolor Quiero ahogar esta tristeza Con copitas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar, tu debes volver Por bien de los dos Vuelve mujer a curar mi dolor Tiente mi vida Vuelve mujer a calmar el dolor De mi alma herida Quiero ahogar esta tristeza Con copitas de licor Te quiero besar, te quiero tener En mi pensamiento No quiero esperar, tu debes volver Por bien de los dos